Bueno, primero que todo, saludar a Elizabeth Andón, la directora de Gobierno del Niño, y esta presentación al principio tenía otro nombre, y entonces tuvimos una reflexión alrededor de qué debería ser esta presentación, de cuál era el objetivo de esta presentación, y el resultado final, el resultado final fue, gracias. Y ese es el nombre de la presentación, y eso es un poco de lo que voy a hablar. Dice gracias, es para ustedes, porque ustedes son los que están transformando la forma como los ciudadanos, como se comporta el gobierno. Si hay algo bueno en este gobierno, es eso, es lo que ustedes vienen haciendo. Ustedes son la cara buena del gobierno. Entonces, un gracias para ustedes. Dijimos, esta presentación debe ser de un gracias, debe ser de un nos importa, nos preocupan, estamos pendientes de ustedes, y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser por ustedes. Entonces, yo voy a empezar con una serie de reflexiones, porque a veces se me olvida uno como arrancó esto. Hace, al principio del siglo XX, los, digamos, las familias se reunían alrededor de un radio a escuchar lo que decía el presidente. ¿Cómo se podía comunicar acá a un ciudadano? Ahora parece relativamente normal, pero esto era el mundo hace poco. Y luego, este es el general Robo Espinilla, el 13 de junio de 1954, esta fue la primera locución, este fue el inicio de la televisión en Colombia. Tampoco había posibilidad de comunicarse. Esto ha venido cambiando, y hoy en día hay múltiples canales de comunicación. Hace poco era impensable que alguien pudiera escribir a un presidente y que el presidente le respondiera. Y pues para eso, sin duda, Obama ha sido, esto da play, y ninguna parte no. ¿Cómo hago para que le play? Dale play. Las mamas están en D.C. por dos años después del presidente leaves office. He's about to go from commander-in-chief to couch commander. F*** de ti, Chuck Todd. ¿Qué am I going to do in D.C. por dos años? You've got a real dilemma, Mr. President. I can't go every day, can I? I wish you liked better, these or these. Joe, they're the same. They capture different moves. Joe, I need some focus here. Comes in here during aviator time, thinks everything else. I'm sorry, what's that? I said to Mr. President, you have to be practical. And look, you can drive again, you're going to need a license set. You love sports, why don't you volunteer to work for one of the teams around here? Is this the Washington Wizards? I understand you're looking for some coaching help. Let's just say I coach my daughter's team a few times. Hello. 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 44. 44. Finally. So I'm going to be in D.C. for a while, and I thought I'd take up driving again. What's the name? Barack Hussein Obama. Yikes. Well, since you don't have a driver's license, you're going to need a birth certificate. Really? Really. It's real. It's real. Is it? It's real. But is it? No. Michelle left her phone. See here. Huh. She's got Snapchat. Obamacare is great. And it's really working. Sign up now. Breaking news. Michelle Obama in hot water after posting this video earlier today. Obamacare is great. And it's really working. Sign up now. No? No. Did it get a lot of views at least? Honey, enough, enough. Why don't you just talk to somebody who's been through this? I've got to go to SoulCycle. She's right. I know who I need to talk to. Hey. It's Barack. Listen, can we get together? Now that is a great move. Yeah, it gets me. It gets me every time. So long, partner. So, you got any advice for me? So now you want my advice? First, stop sending me all these LinkedIn requests. And second, here's the beauty of this whole thing. You've got all the time in the world to figure this out. You can just be you for a while. If you know how to do that again. So I can just be me. And I can wear my mom jeans in peace. I hate these tight jeans. Good. 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 Yesterday, I had a beer at 11.30 in the morning. And you know, McDonald's now serves breakfast all day long. You know, Michelle's going to be at spin class, so she'll never know. All right. Let it go. You know, it won't be long. You'll be able to walk right out of the Oval Office singing, zippity-doo-dah, zippity-ay. And you've got plenty of time to work on your tan. And you know what? I finally got the grand bargain on a sweet Chevy Tahoe. Look here. Look here. You want more? You want more? Hmm? Breaking news. Former President Barack Obama on his 347th round of golf for the year. And it's totally great. And Gloria, not a problem for anybody. I can't think of a reason to care, Wolf. Believe me. I've tried. Obama fue, digamos, revolucionario en las redes sociales. Y yo les traigo de aquellos con los. Primero es los presidentes, los directores, los ministros y todo su equipo generalmente eran personas que estaban como a 34.000 kilómetros de altura. Lo que ha hecho en las redes sociales es aterrizar. Es aterrizar en cubierto. Los próximos 10 años van a ser una completa revolución en todo lo que conocemos. Realmente los últimos 5 años ya no han sido. En los últimos 5 años, en muchas áreas hemos logrado más avances que en los últimos 50. Inteligencia artificial, por ejemplo. En los últimos 5 años, en inteligencia artificial hemos logrado más avances que en los últimos 50. En Big Data. O sea, las posibilidades que abre Big Data son impresionantes. La capacidad de entender a cada ciudadano incluso de forma específica. Por mucho tiempo, los jefes, los directores, los ministros se sentaban en Bogotá o en cualquier ciudad del mundo donde estuviera la capital y empezaban a pensar cuál era lo mejor para su pueblo. Y entonces eran como unos sabios que estaban allá y de pronto le decían, oye, esto es lo mejor para su pueblo. Luego, luego nos empezamos a mover a gobierno en línea. Entonces, gobierno en línea no era otra cosa que utilizar tecnologías para hacer un mejor gobierno. Entonces, claro, era la web, era el correo electrónico, era algunas plataformas de gestión, pero todavía los ciudadanos no estaban en centro. Entonces, ¿cuántos de ustedes han llegado donde sus directores, donde sus ministros le han dicho, oiga ministro, están diciendo esto? ¿Y cuántas veces un tweet, un correo, un email o algo que ustedes hayan recibido, ha terminado transformando las decisiones que están tomando estas personas? ¿Qué es el poder sino la capacidad de influenciar en otros? Eso es el poder. El poder no es otra cosa que las personas hagan lo que tú creas que es conveniente, o lo que tú creas. ¿Hay poder bueno y hay poder malo? ¿Cuánto poder tienen ustedes? Ustedes tienen el poder de escuchar a la gente, de hablar con la gente, pero luego de contarle a los que están tomando las decisiones, es decir, influenciarlos sobre una u otra decisión. Entonces, ustedes son influenciadores porque influencian lo que piensa el público, claro. Pero ustedes también son influenciadores porque influencian lo que hace la institución. Y ese es un poder que muchos no reconocen, o no se dan cuenta que lo tenían. Pues qué buenos estos espacios para que se den cuenta el poder que tienen. Hace no muchos, estos eran los community managers del país. Esos eran, ahí estaba el poder concentrado, la información de los poderes. Ahora, ¿quiénes son? Vamos a prender los verdes. Levanten la mano los que estén aquí de esos. Muy bien. Entonces, esto está cambiando completamente. En los próximos 10 años, así como se va a transformar la educación, y vamos a poder llevar la mejor educación a cada uno del planeta realmente, incluso al país. Y vamos a poder llevar la mejor justicia, vamos a poder llevar la mejor salud, también vamos a poder llevar el mejor gobierno. Y de esto se trata, del poder de influir en otros. Pasamos de un gobierno que era completamente centralista, e interactuaba de forma unidireccional hacia los ciudadanos, en uno donde todas estas relaciones se están dando. Y tampoco es que nosotros le digamos al ciudadano qué hacer, sino que los ciudadanos empiezan a conectarse también entre ellos, y a crear grupos, y en algunos casos a resolver problemas que nosotros creíamos que tenía que resolver el gobierno. Y resulta que muchas veces los ciudadanos, cuando pueden venirse, terminan resolviendo problemas que los afectan a ellos. Solo de junio a octubre, 15 millones 945 mil interacciones. Estas han sido 15 millones de oportunidades de acción o de conexión entre el gobierno y los ciudadanos. ¿Cómo va a ser esto en 10 años? ¿Cómo va a ser esto en 5 años? Hoy se está entregando el tercer canal. ¿Cuánto van a importar los canales dentro de 10 años? ¿Cómo no pensar en Facebook, Live, YouTube, que un montón de redes de estas son las que realmente van a ser importantes? ¿Y dónde están ubicados ustedes? Ustedes están ubicados precisamente en la línea que está creciendo y se está transformando todo. Entonces, siempre se orgullosos de dónde están. Pero además, yo también quiero decirles, ¿por qué me apasiona a mí lo que estamos haciendo? ¿Por qué me apasiona a mí y a nosotros nos apasiona lo que estamos haciendo desde el Ministerio? Esta es la oportunidad de crear un mejor gobierno. Y yo creo que cualquier persona que decida servir en lo público y decida hacerlo bien, llega para eso. Para transformar el gobierno, para que sea un mejor gobierno. Y entonces transforme la ciudad porque permite a los ciudadanos participar. Mire, yo fui, yo sé que algunos lo saben, yo creé, hace un buen rato, algo que se llamaba el Partido del Tomate. ¿Quiénes conocían el Partido del Tomate? Entonces, Partido del Tomate, muchos no sabían, muchos sabían que era simplemente tirar tomates. Y sí, era tirar tomates. Pero el tomate venía de la palabra tómate. Tómate. Entonces, era tómate la democracia, tómate el gobierno, tómate, o sea, tómate la responsabilidad. Pero yo le preguntaba a la gente, oiga, ¿de quiénes son los problemas de la sociedad? ¿O de quiénes son los problemas del país? ¿Quiénes son los culpables de los problemas del país? La mayoría decían, ah, los políticos. Y luego les preguntaba, ¿están seguros? Entonces, ¿están seguros? Y luego alguien hablaba de la moneda y decía, no saben qué de nosotros. Nosotros somos los culpables. Entonces, la conclusión final era que cuando los ciudadanos se tomaban la democracia, se tomaban el gobierno cuando dejaban de pensar que otros tenían que resolver sus problemas, sino que ellos también podían participar en la solución, las cosas empezaban a cambiar. Y de eso se trata de esto. Lo que ustedes están haciendo es precisamente eso, es que, o lo que estamos haciendo es precisamente eso, que los ciudadanos participen, que los ciudadanos sean atendidos como deben ser atendidos. Ustedes miran lo que está pasando en el mundo. Ya había habido lo del Brexit, ¿cierto? Inglaterra se sale del Europa. Y luego el plebisciscis, el no deber de ver si, y luego en Estados Unidos gana Trump. Entonces, todo eso es que los ciudadanos están satisfechos. Los ciudadanos no están contentos. Lo único que puede transformar esas tendencias que parecen tan peligrosas, y esta insatisfacción ciudadana, la están viviendo todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo, es la tecnología. Es la capacidad de conectar al ciudadano con el gobierno para ser un mejor gobierno. Y por eso amo lo que estamos haciendo. El ciudadano se convierte de esta forma en una fuente de ideas asenciativas. Es diferente cuando yo le digo a un ciudadano, oiga, yo le voy a resolver su problema a cuando yo le digo, resolvamos. Ah, que ustedes no están haciendo bien eso. Venga, y a través de las redes lo podemos hacer. Brindar información de todos los servicios que estamos haciendo. Conectar a los gobiernos en lo regional con lo nacional y en lo nacional con lo internacional. ¿Cuántos de ustedes han visto un video de Pepe en los últimos, no sé, dos meses? Levanten la mano de los que han visto un video de Pepe en los últimos dos meses. Eso es una maravilla. Eso es, ¿cuánto vale ir a una conferencia a un tipo de esos? Y eso está haciendo la tecnología, conectarnos. Pues la razón por la que más amo, lo que hago es por la gente con la que tengo la oportunidad, con gente como ustedes. Que son la gente maravillosa que se está transformando en nosotros. Ustedes, con el trabajo que ha venido haciendo urna de cristal, hemos, a mí me decían, es lo primero que pregunté, oiga, ¿qué es urna de cristal? Y me dijeron, es como el Houston. ¿Se acuerdan? Lo del, el, 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 el viaje de la luna. Houston, Houston, Houston. Houston. Siempre lo llamaban cuando había problemas. Houston, Houston de alguna forma es un articulador. Y nosotros hemos logrado procurar mil cuentas que tienen nada más y nada menos que un número de 40 mil seguidores en promedio. Eso quiere decir que si esas mil cuentas decidieron realizar una acción en este momento, llegan a 40 millones de personas. ¿Quién tiene ese poder? Eso no lo tiene ni RCN, ni Caracol, ni, ninguno. Yo pienso que estás dormido, te hacen una broma. Yo quiero ser amigo de ustedes, ustedes son muy poderosos. Ustedes tienen este poder. ¿Quién no quiere ser amigo de gente que tiene este poder? Ahorita estaba con Ángela, de Sena, que tiene un millón de seguidores en Twitter. Le preguntaba, ¿cuánto hay en Twitter? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más de un millón de seguidores acá, ahí? Le dante la mano. Pero 930 mil. ¿Y entre todas las personas tú tienes? 6 millones de millones. ¿Quién no quiere ser amigo de Johnny? Ustedes tienen mucho poder. Reconozcan ese poder y utilícenlo no solo para incluir sobre los ciudadanos, sino para incluir sobre los ministros, directores, que tienen ustedes el poder de incluir. Pero es una oportunidad gigante. Nosotros, esto es para darles una noticia. Nosotros hacíamos, nuestro objetivo es crear una comunidad, ¿cierto? Pero resulta que nosotros hacíamos unas cosas muy bacanas antes, y era que hacíamos programas de capacitación, hacíamos salidas, hacíamos algunas cosas muy bacanas, y eso lo dejaban de hacer. Entonces, yo le pregunté al ministro que si podía hacer una votación sobre ustedes y que si la mayoría decían que sí lo volvíamos a hacer. Entonces, siento que levanten las manos los que quieran que hagamos otra vez como actividades de comunidad entre todos. ¡Aprobado! Sabía que no iba a hacer ejercicio. Entonces, cuenten con eso. Y ahora solo contarles una historia, que es un poquito la razón por la que me levanto todos los días cuando me levanto a hacer la tarea. Yo tuve la fortuna de estudiar después de muchas dificultades económicas y otras, pero pude estudiar en Boston University. Y resulta que en Boston University estudió este señor. ¿Quién es? Martín Luther King. Martín Luther King fue un hombre que luchó hasta perder la vida por los derechos civiles, los derechos humanos, en especial los derechos de la comunidad negra de Estados Unidos. Martín Luther King decía una frase que a mí me impactaba mucho. Y es, aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así yo hoy sembraría un árbol. Aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy sembraría un árbol. Y mi pregunta es, ¿por qué sembrar un árbol hoy si el mundo se acaba mañana? Y que a mí me quiero responder esa pregunta. ¿Cómo te llamas? Si se acaba en unos segundos, no. Si es una balanza así, si es que... ¿Por qué podrían sobrevivir los árboles? Porque podrían sobrevivir los árboles. El mundo no se acaba para todo el mundo. ¿Por qué sembrar un árbol hoy si el mundo se acaba mañana? ¿Por qué esperas? ¿Por qué esperas? Estoy en el gimnasio esta mañana. No me fue muy bien. No, por la esperanza de... de tener un mundo. Así sepamos que se va a acabar, pues, tener esa esperanza de que el mundo puede continuar. Esa es la razón para mí más importante, esperanza. Esperanza, dicen por ahí lo último que se pierde. Pero resulta que en el 2012, yo llegaba precisamente a Colombia y el mundo se acababa ese año. Entonces, el mundo se iba a acabar. ¿Qué día se iba a acabar? ¿El qué? El 21 de diciembre. Y era... No era que yo creyera que el mundo se iba a acabar. Pero dije, ¿saben qué? Como un acto simbólico, y hay el poder de los símbolos, como un acto simbólico, yo voy a sembrar un árbol. El 20 de diciembre. Entonces, yo dije, oigan, yo voy a sembrar un árbol. ¿Y qué creen que pasó eso? Se lo conté a alguien. ¿Y qué pasó luego? Entonces, esa persona dijo, yo también sembré un árbol ese día. Y luego, esa persona le contó a alguien. Entonces, ya no éramos dos, sino que éramos tres. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos un grupo, sino que éramos dos grupos, y luego tres grupos, y ya no éramos un municipio, sino dos municipios, dos ciudades, y ya éramos dos ciudades, sino tres, sino 50, sino 100, sino 220 ciudades. 50 mil personas, siete países. El 20 de diciembre, empezaron a llegar. Fotos, era invierno en la parte norte, verano en la parte sur. Fotos de todas partes. De Australia, de Chile, de Argentina, de todas partes. Y el mundo no se acabó, gracias a que sembramos los árboles. No se acabó, pero demostramos algo muy importante. Es que a veces, una pequeña acción, sembrar un árbol, no solo es esperanza, sino que es inspiración para otros, para que otros sienten árboles. y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué iba? Eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio, desde la Unión de Cristina, sembrando un árbol, pretendiendo que son ustedes, ustedes es cuando realmente ustedes también empiezan a hacer que realmente podemos ser formato. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, lo primero que tenemos que saber todos es que somos tendencia en este momento. El numeral de gobierno en red. Entonces, tenemos un red en este momento. Vamos a enviarle al vice, arroba, quintero calle, un mensaje utilizando los dos numerales, precisamente, numeral gracias y numeral gobierno en red. Gracias para ustedes. Claro. Gracias es para ellos, precisamente. Vamos a enviarle al vice un mensaje sobre cómo nos soñamos en el evento del otro año. De una vez que vaya dando pistas, ¿qué queremos para el próximo año? Y el vice nos va leyendo varios de los mensajes que le van dejando en su cuenta. Te recuerdo, arroba, quintero calle, no tengo que trabajar de un día. No me entiendo. Arroba, quintero calle, los numerales, gobierno en red y numeral gracias. Entonces, esperen que vaya a llegar los mensajes y se van a pedir yendo algo y así tenemos una noción de cómo nos soñamos en el evento en 2016. ¿Vale? ¿Qué dice esto? Tranquilo. Entonces, bueno, Antonio, una presentación. Ah, perdón, gracias. ¿Lo viste? No, ya todos están acá escribiendo. ¿Por qué se entró un árbol? 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 Para el próximo año de centralizar la actividad, viajar a alguno de los tantos municipios del país. Lo dice Milena RN. ¿Qué les parece que se vea? ¿A dónde nos vamos? A Boston. ¿A Boston? Hay una historia muy bonita porque el primer computador que yo tuve lo tuve más o menos a los 11 años, 10 años. pero la historia es un poco dramática. Yo vivía en la medellín de la violencia y yo vivía en barrio popular. A los no sé, 8 años yo había visto más muertes y más sangre de la que ustedes se pueden imaginar. Yo creo que eso ni en guerra la gente ve tanta muerte ni tan poco tiempo. Masacres. Pero tenía 8 o 9 años y ¿qué hacen los niños a los 8 o 9 años? Pues jugar, salir a la calle, correr. Los padres nuestros, mi mamá era una mamá de la cabeza de hogar, ellos hacían todo lo posible para que no saliera de la calle. Todo lo posible. O sea, era, para que se hagan una idea, era una juventud a la que le pedían no salir a la calle. Una niñez a la que le pedían no salir a la calle. Porque era normal, las balaceras, era muy normal, o sea, era más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Una de cada dos días, una de cada tres días. Y la única forma que logró mi mamá de mantenerme en la casa de un poco fue con un computador. entonces esa fue de alguna forma la forma como entre ellos el tema de la tecnología. A los 13, 14 años ya hacía aplicaciones para para empresas. Ahora no veo los niños programando a los 5 años. ¿Qué futuro pueden tener? Es impresionante. Entonces vamos a descentralizar me gusta el idea. Gracias Quintero Calle por la invitación al encuentro próximo año en Cartagena. Lo dice Joven de Nalca. Dice que sea en la playa. Dice Kitamar ¿Quién es? Marta Corredor. Joven Muy bien. Dice González Pardo. ¿Dónde está? González Pardo. Allá lo vi. La mitad. Dice nos soñamos el evento que hubo en Red en Silicon Valley. Tú también. No, están muy maravillosos. Cobierno en Red dice que Sara ve dispuesto a sembrar armas. Yo creo que si me voy a preguntar cuál es un objetivo que valga la pena para levantarse todos los días es inspirar a otro a que haga algo. Yo hace muy poco tuve una crisis de oye, yo para qué hago esto. Entonces, ¿qué sigue? Porque uno se va metiendo en el cuento y se le olvida por qué está a cabeza. dice, ¿sabe qué? Yo tengo que incluso me fui a Carmen de Apicalá solo a pensar por qué era que hacíamos eso. ¿Por qué valía la pena levantarse a las seis, acostarse a las once, hacer todo lo que hacemos, que le paguen a uno la mitad, que le paguen a otra parte, etcétera, etcétera, pero más que eso, ¿por qué vale la pena estar acá? Y entonces me pasó en Colombia 4.0 que fue un evento maravilloso. 60 mil personas se conectaban con nosotros en ese maravilloso evento. Y una niña se me acercó y me dijo, Daniel, yo lo miro mucho, se me inspiró. Yo estaba en el medio de ese tipo como así. Sí, usted me inspiró. Mire, yo le hice esta aplicación, es un prototipo, pero esto, la idea es que sea un brazalete, va a medir la calidad del aire, esto le va a enviar señales al celular, antes de su vez le va a enviar las señales a un dispositivo central en el gobierno y vamos a poder medir la calidad del aire de cada punto de la ciudad. Dice, wow, o sea, no, entonces yo es que te inspiro, eres tú la que me inspira, entonces yo digo, vale la pena, porque yo no voy a poder cambiar el mundo, pero la gente sí. Y si ustedes piensan de esa forma y si ustedes piensan que ustedes están para inspirar a otros, entonces podemos crear una viralización tremenda de buenas intenciones y de gente tratando de hacer lo correcto. Yo de nuevo me despido y les agradezco muchísimo y a sentar árboles y a hacer la tarea viva. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.